Buenos días y un saludo a todos ustedes. El tema de hoy del que quiero hablar es sobre el conductismo. ¿Por qué quiero hablar de este tema? En los comentarios del blog hay algunas personas de orientación conductista que atacan al psicoanálisis de una manera, yo diría, despiadada y de una forma evidentemente muy racional y muy agresiva. Estas quejas que tienen estas personas hacia el psicoanálisis es como que es una charlatanería, que no es científico, que el inconsciente es una chorrada y así un montón de cosas más. Que es un sistema que no está vigente, que es una orientación que no tiene fundamento científico ninguno, etc. Esto evidentemente me ha llevado a hacer una reflexión sobre este sistema, sobre esta orientación psicológica, sobre esta escuela, el conductismo, y poder decir unas palabras sobre él y también hacer una crítica de él y también relacionar de alguna forma el psicoanálisis con él y también la ciencia con él. Bien, el conductismo es una de las escuelas, una de las orientaciones en psicología que nace a partir de, digamos, de las críticas que se le hacen en el siglo XIX a el introspecimiento de Wohm en Alemania. Estas críticas, bueno, el introspecimiento decía, digamos, su objetivo era investigar qué existe en la realidad interior. Mientras que el conductismo cambia esta pregunta y dice, qué ocurre en la realidad exterior. De esta crítica, o de este, digamos, nuevo paso, nuevas metas, nuevas orientaciones, nuevos descubrimientos, en relación al introspeccionismo, surge tres orientaciones diferentes. Una es el conductismo, otra es el psicoanálisis y las escuelas afines, y otra es la psicología de la gesta. Bien, como he dicho, el conductismo, la pregunta fundamental que se hace es, qué ocurre en la realidad exterior. Ahora bien, ¿por qué se hace esta pregunta? Para dar una respuesta a esta pregunta, tenemos que hacer un poco de historia. Tenemos que hacer un poco de historia. En algún otro vídeo, hablé de la modernidad, y digamos, cómo se ha construido durante todos estos siglos, nuevos paradigmas, nuevas orientaciones, nuevos métodos, y nuevas formas de ver la realidad y de ver el mundo. Ya en la modernidad, ya en la modernidad, hay una especie de, hay una ruptura, una ruptura bastante importante con todo lo medieval. Y a partir de ahí, a partir de ahí, se crea una nueva teoría del conocimiento. Esa teoría del conocimiento es creada, Descartes empieza a crear esa teoría del conocimiento. Descartes tiene una orientación racionalista. Como ustedes saben, el método de Descartes es la duda metódica, aquello de cogito ergo sum, pienso, luego existo. Él quería fundamentar su teoría, o sea, su sistema, sobre una piedra angular, y él creyó que esa era la piedra angular. Es decir, tenía que haber una verdad de la cual no se pudiera dudar. Y él pensó que era ese el cogito ergo sum. Bien, Descartes, evidentemente, no era un especulativo al estilo medieval, ya que era un gran matemático y un gran científico al mismo tiempo que un gran filósofo. Por tanto, él intentó edificar su sistema sobre ideas claras y distintas. Bien, pero había otra orientación en el siglo XVII y XVIII, que era el empirismo. Bueno, el empirismo, digamos, que tiene que ver más con los descubrimientos y con los métodos que se inician en ese momento, los métodos, digamos, que funda Galileo Galilei. Ese método, que es el método experimental, el método hipotético-deductivo, que tiene tres momentos, la observación, la hipótesis y la contrastación o experimentación. Tanto el sistema de Descartes como el empirismo, pongo como representante del empirismo a David Hieu, por ejemplo, que es un, yo diría, uno de los fundamentos principales, tienen un problema. Este problema se lo hace ver Kant. Kant le dice a Descartes, al racionalismo, le dice que ha llevado el conocimiento hacia un dogmatismo, porque su sistema no está basado en la experiencia, no está basado en la experiencia. Por tanto, conduce a una especie de sistema dogmático. Mientras que a los empiristas les dice que su sistema no tiene un fundamento en lo que es la razón y entonces conduce a un escepticismo. Kant intenta crear o crea un sistema en el cual no se diera ni este escepticismo ni este dogmatismo. Kant intentaba, digamos, la cuestión fundamental que él intenta despejar es si era posible la metafísica. Al final concluye que con el método, digamos, científico no era posible. Aunque sí que dice que las preguntas que son el fundamento de la metafísica, aún no siendo posibles, digamos, verificarlas con el método científico, siguen siendo preguntas fundamentales para el ser humano. Entonces Kant dice que el conocimiento está edificado sobre dos piezas fundamentales. Uno es una parte a priori y una parte a posteriori. Una parte del conocimiento está fundamentado sobre un dato a priori, sobre los datos a priori y otras sobre los datos a posteriori. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que el conocimiento empírico, aquel conocimiento que obtenemos a través de los sentidos, es un conocimiento que en sí mismo no es posible. ¿En sí mismo? ¿Por qué? Porque piensen ustedes, por ejemplo, ahora mismo piensen ustedes donde estén, en el lugar que estén ahora mismo, cada uno de los que está escuchando este vídeo. Si ven el lugar donde están y ven los objetos que tienen alrededor, se darán cuenta de que esos objetos que ustedes pueden ver con sus ojos, su razón los está organizando. En sí mismo los objetos serían, pues, podía ser un ordenador, podía ser un libro, podía ser una lámpara, podía ser una mesa, etc. Pero lo que de verdad da unidad, da sentido a esos objetos, es los, digamos, los aspectos a priori. Los aspectos a priori, o sea, esos objetos los situamos en un tiempo, los situamos en el espacio, les damos un sentido, y todo eso no lo hacen los sentidos, todo eso lo hace la razón. Es decir, lo hacen las categorías a priori de las que, como he dicho, hablaba Kant. Por tanto, esto es un poco la salida que tiene, digamos, la modernidad a un sistema, a un sistema, a una orientación, digamos, racionalista, y a una orientación empirista. Bien, digo esto en relación al conductismo. El conductismo dice lo siguiente, dice que solo se debe tener en cuenta la conducta, es decir, la realidad observable, aquello que se puede observar con los sentidos. Por tanto, un conocimiento psicológico válido no sería aquel que tiene en cuenta el interior del sujeto, la subjetividad. Ese conocimiento no lo dan por válido. El conocimiento, para ellos válido, es el conocimiento que dicen que está basado solo en la realidad observable, en la conducta externa, en aquello que puede verse, en aquello que puede verificarse de una forma sensorial. Excluye cualquier otra componente en el conocimiento que no sean estos componentes de los que he dicho. Es decir, la realidad externa, la realidad observable, la conducta, la conducta. Mire, les voy a poner un ejemplo muy sencillo para hacerle pensar. Imagínense que ustedes van por la calle y ven a un mendigo que está sentado, apoyado en una farola, que tiene un perrito al lado y que tiene un recipiente allí, una bandejita para que le echen monedas. Imagínense que por esa calle pasa, por ejemplo, una pareja joven, pasa de largo y no se da cuenta, o aparentemente no se da cuenta. Ustedes están de observadores, ustedes están allí viendo lo que está pasando, están viéndolo con sus sentidos, lo están mirando. Se han convertido en observadores de esa experiencia. Esta pareja joven pasa y ni siquiera se da cuenta que este mendigo está allí. Pasa después una señora que lleva también un perrito y se acerca a este señor, le saluda, habla un momentito con él y se pone a acariciar el perrito de este señor, que es un perrito así, más bien de tamaño pequeño, y le pregunta a este señor que dónde ha recogido el perrito, que si lo ha recogido por la calle, habla un poquito con él y después echa unas monedas y se va. Más tarde aparece un chico joven, un chico joven, joven de mediana edad, pongamos 40 años, que se para, ustedes están también oyendo lo que hablan, están también oyendo lo que hablan, se para hablar con este mendigo y se interesa mucho por él. Incluso le pregunta qué le pasa, qué cómo ha llegado ahí, si ella ha ido a los servicios sociales de esa ciudad. Él le dice, mire, yo trabajo en los servicios sociales de esta ciudad y puedo ayudarle, puedo orientarle, puedo decir dónde usted puede conseguir ayuda, le explica, le dice, incluso está dispuesto a ir con él a uno de estos servicios para que puedan darle una orientación y si es posible una ayuda. Esto es lo que hace el chico. Hay una cuarta, digamos, persona que pasa por allí. Esta cuarta persona, esta cuarta persona es una señora muy anciana, muy anciana que al llegar a donde está el mendigo, lo mira así y se queda mirándolo fijamente y claramente uno ve en su cara que se emociona mucho, que le da mucha pena, algo así como diciendo, pobrecito este hombre, fíjate aquí en la calle, se ve que se emociona muchísimo y le da así al mendigo una palmadita en el hombro y le dice, bueno, qué le pasa, qué le pasa y sobre todo expresa así como un sentimiento de pena, de lástima, de compasión en lo que le dice. Echa unas moneditas y se va. Bien, ahí acaba el relato. Ustedes lo han visto todo y ustedes lo han oído todo. Ahora yo les pregunto. ¿Ustedes podrían sacar una buena conclusión de lo que ha pasado allí solamente viendo la conducta observable? Es decir, ustedes han visto las cosas. Pero claro, ahora podemos preguntarnos. La primera pareja que pasó, que parece que no se enteró, eso lo hemos visto. Pero lo que no sabemos es por qué no se enteró. ¿No se enteró porque no lo vio? ¿No se enteró porque no se quiere enterar de esa realidad un tanto marginal que hay en las ciudades? ¿Por qué no se enteró? Bueno, la segunda pareja, si no recuerdo mal, he dicho una pareja joven que se interesa por el mendigo. Y ustedes han visto lo que he dicho, de lo que hablan con él, de lo que le dicen, etc. Podemos hacerle las mismas preguntas. ¿Cuáles son las motivaciones por las que esa pareja se para y hace eso? Igualmente podemos preguntarnos de este señor de medianidad, igualmente podemos preguntarnos de la señora anciana. Es decir, la conducta observable, la conducta que observamos con la vista y con el oído, el lenguaje, lo que le dicen, en sí mismo tiene, en sí mismo se puede, a través de eso se puede entender una serie de cosas. Pero, ¿qué es lo que no podemos entender a través de eso? Porque fíjense, cuatro conductas muy diferentes, que sin duda alguna, deben obedecer a, digamos, a actitudes internas muy diferentes. Para realmente tener una visión, un conocimiento, digamos, real de lo que está pasando allí, no solamente deberíamos conocer lo que hemos visto, deberíamos interrogar a esas personas, hablar con ellas para ver qué motivos han tenido en esas actitudes. Porque, por ejemplo, el chico joven, el que es, digamos, que trabaja en los servicios sociales, que se para allí, yo creo que no se para sólo porque trabaja en los servicios sociales, porque seguramente habría gente que trabajaría en los servicios sociales y no se pararía en absoluto, o pasaría de largo, seguramente se para porque en él hay una motivación interna de una cierta capacidad para ayudar, para identificarse con el dolor de esa persona, para, ahora bien, incluso podríamos preguntarnos, ¿por qué esta persona tiene esa capacidad de identificación y esa capacidad de acercamiento, esa capacidad de diálogo y de comprensión con esta persona? ¿De dónde nace todo eso? Fíjense ustedes que el conocimiento que hemos adquirido a través de nuestro sentido, de la vista y del oído, es un conocimiento, ya lo creo, pero es un conocimiento, una parte del conocimiento que podemos tener de ese acto, de esos actos. Bueno, esto lo he dicho para que ustedes piensen sobre el conocimiento que nos da la conducta observable y el conocimiento que podemos adquirir y que hay detrás de la conducta observable. Mire, sin ir más lejos, piensen ustedes en ustedes mismos, piensen ustedes en su vida, piensen ustedes en sus actuaciones, en lo que hacen, en lo que dicen, o en lo que no hacen, o en lo que no dicen, y piensen, ¿por qué lo hacen? ¿Cuántas veces, cuántas veces, cuántas veces, muchísimas veces, quizá la mayoría de las veces, detrás de su conducta aparente, de su conducta observable, tanto la de ustedes como la mía o como la de cualquiera, hay unas motivaciones que evidentemente no se pueden conocer a través de aquello que nosotros hacemos, a través de aquello que se observa, a través de aquello que es la conducta manifiesta. Por ejemplo, imagínense que yo veo a dos personas o que dos personas se saludan en la calle, se dan la mano, oye, ¿qué tal, cómo estás? ¿Qué tal, cómo estás? Y ustedes ven que se saluda y parece que todo es una relación amistosa, ¿no? Hombre, pues, ¿qué tal, cómo estás? ¿Cómo está tu familia? Este tipo de saludos. Pero, a lo mejor, si conociéramos un poquito más a esas personas, a lo mejor resulta que no se pueden ver, que se tienen una rabia enorme, que se han saludado simplemente por una cortesía, por una especie de cortesía social o simplemente porque le conviene saludarse, porque le conviene a los intereses que cada uno tiene y por eso quiere quedar bien con el otro, quiere estar bien con el otro, pero en el fondo, en realidad, si hubiera hecho lo que de verdad siente, no se habrían saludado e incluso se habían agredido e incluso a lo mejor se habrían insultado. Esto, evidentemente, no lo podemos ver a través de la conducta manifiesta, de la conducta observable. Bien, entonces, como decía, como decía, volviendo a lo anterior, el conductismo dice, el conductismo dice que sólo se puede conocer, que sólo podemos, digamos, establecer un sistema en psicología, una orientación en psicología, un conocimiento a través de la conducta observable. El psicoanálisis, el psicoanálisis, el psicoanálisis, Freud, bueno, no sé si ustedes saben que cuando el conductismo empezó a dar los primeros pasos, el psicoanálisis ya llevaba 50 años, 50 años funcionando. Es decir, cuando, ahora hablaré un poco, cuando Pablo hizo su famoso experimento con aquel perro, el psicoanálisis ya llevaba prácticamente 50 años funcionando. Y además, otra cosa que mucha gente no sabe, los primeros conductistas, entre ellos, Pablo y Watson, admiraban el psicoanálisis. Tenían un verdadero interés y una verdadera, digamos, una buena opinión sobre el psicoanálisis. Y después de estos dos, de estos dos pioneros, de la, digamos, de la experimentación, de la experimentación con animales, con los animales y también con personas. Ahora hablaré de lo que hizo tanto Pablo como de lo que hizo Cuaso. Tenían una admiración al psicoanálisis porque, sobre todo, porque el psicoanálisis había sabido construir una práctica, había sabido llevar los conocimientos a la práctica, a la clínica, a la clínica. Y ellos también tenían ese interés en poder llevar de alguna forma esos conocimientos a una práctica, digamos, primero a una teoría del aprendizaje, que fue lo que se fue haciendo, y luego después a una teoría aplicada a los seres humanos. Estos fueron los tres momentos del conductismo. El conductismo tiene tres momentos. En primer lugar, tiene, ahora lo voy a leer un poco más, en primer lugar, tiene la experimentación con animales, el conocimiento que se adquiere a través de la experimentación con animales, luego tiene, a partir de ahí construye una teoría del aprendizaje y a partir de la teoría del aprendizaje la aplica, la lleva a una teoría aplicada a la terapia, o sea, una terapia de conducta. Bien, para que lo tengan ustedes más claro, lo, a ver, leeré un poco. Hay tres momentos históricos en la terapia de conducta. El primero es el de los precursores que no aplicaron sus estudios a pacientes. Se dedicaron a la diagnosticación básica y esto en el contexto de experimentos con animales. Estos son Paulón, Wasson, Torday, Veteren, todos ellos ocupan la segunda mitad del siglo XIX y la primera del XX, más o menos contemporáneos de Freud. Ustedes saben que Freud nació en mil, a ver, si lo digo bien, en 1858, murió en 1939. Sobre 1930 tenemos una segunda yo he puesto aquí oleada de autores americanos Clark Elhul, Edward Tolman, Skinner y Gurje. No sé si lo he pronunciado bien, creo que no. En tercer lugar tendríamos aquellos autores que ya introducen y emplean con pacientes la noción de terapia y de conducta. Esto ya estamos hablando de la mitad del siglo XX, del 1950 hacia adelante. Y fíjese ustedes, lo digo, para que, fíjese ustedes que Freud ya en 1900 ya está trabajando, digamos, está ya como avanzando y mucho en la construcción del psicoanálisis. Luego, estos autores que ya trabajan con la, que ya aplican, que ya aplican la, digamos, la, 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 los, los conceptos o los, a ver si lo digo, la, la experimentación que se había hecho de, de este primer grupo de, de Watson, de, perdón, de, de Watson y de, 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 de Paulot, eh, los autores que ya, eh, aplican la teoría del conocimiento a pacientes tenemos Skinner y los discípulos de él, de Harward, Volpe, Volpe, Heisen, etc. Luego, hay otras variantes, otras variantes del, del conductivo y sus fundadores se incluyen dentro de la, de la terapia de conducta, pero se separaron en la década de 1960, 1930, me refiero a Albert Bandura, a Albert Zalarouz y su aprendizaje de Modeno. Luego tenemos la terapia que integra aspectos cognitivos a Aaron Beck, Mitch S. Manet y, bueno, y otros autores. eh, fíjense, ahora que acabo de leerlo, no quiero que se me olvide, eh, que la propia terapia de conducta, eh, eh, ha llegado, llega, eh, a, a darse cuenta de ahí, la terapia cognitiva, la terapia cognitiva, digamos que la terapia cognitiva es una, es una, es una continuación de la terapia de conducta, pero, eh, pero se crea porque muchos autores se van dando cuenta de que no se puede construir, no se puede construir es decir, una, 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 digamos, una terapia, una terapia solo basada en la conducta absorbable o en la conducta interna y entonces empiezan a introducir toda la teoría del conocimiento, o sea, cómo conocemos, cómo recibimos la información, cómo la procesamos, es decir, empiezan a introducir esto que de esto hablaré en otro vídeo un poquito. bien, eh, entonces, eh, quiero, quiero ahora hablarles sobre, eh, dos o tres, eh, dos o tres, eh, experimentos de los que he dicho que realizaban los conductistas para que ustedes tengan una idea, los que ya conocen todo esto pues lo tienen claro, pero seguramente habrá mucha gente que no, que no lo, que no lo tiene claro, por ejemplo, ustedes saben que el famoso experimento de Paulot, Paulot es decir, que era un gran científico, era un especialista importantísimo en fisiología, de hecho le dieron el premio Nobel en 1900 si no recuerdo mal, cuatro, y por tanto era un gran especialista en fisiología, en fisiología, en fisiología animal y en general en fisiología. Bien, él hizo un experimento que digamos que es el experimento pionero del conductismo. Él hacía unos experimentos con perros para ver la cantidad de salivación que tenía al presentarle un alimento y él se dio cuenta de que medía esa salivación, era un experimento que le hacía, pero él se dio cuenta que a ver si lo digo pero en un momento porque se me ha ido un poco el salto al cielo un momento sí, bueno, ya a veces a veces se ve ahí hay un lapsus en la mente y se bueno, ya lo recuerdo todo vamos a ver Paolón lo que le pasó fue que se dio cuenta que si midiendo esa salivación de los perros se dio cuenta que si asociaba un toque de campana si cuando él presentaba la comida al perro y el perro salivaba hacía saliva se producía un toque de campana posteriormente un toque de campana que se repetía varias veces en ese proceso de que el perro se le mostraba la comida producía saliva y entonces se daba el toque de campana Paolón se dio cuenta de que posteriormente el toque de campana sólo el toque de campana ya sin comida producía el mismo efecto que si había comida ya no había comida sólo había toque de campana pero el perro al toque de campana seguía salivando igual que si había comida con lo cual se dio cuenta que asociando mediante las leyes de la asociación o la psicología asociativa se dio cuenta que asociando el animal la la campana la asociaba a la comida podía producirse un condicionamiento de su conducta es decir su conducta era condicionada por esa ley de la asociación esto claro esto fíjense ustedes que en el conductismo tiene una gran importancia es decir de ahí se concluye se sigue se se llega a la idea de que una conducta humana una conducta humana se puede condicionar se puede condicionar de esta forma de la misma manera que se condicionó la conducta de ese perro por ejemplo imaginen ustedes un niño por ejemplo que que le diría yo que es muy desordenado ¿no? que es muy desordenado ¿no? y entonces a ese niño para condicionar su conducta es decir para que esa conducta para que el niño sea más ordenado más ordenado por ejemplo la queremos condicionar ofreciéndole unas recompensas una recompensa entonces le decimos le decimos al niño mira cada vez que seas ordenado te vamos a dar vamos te vamos a dejar que juegues un poco a la Nintendo que ahora está tan de moda ¿no? entonces el niño asocia a su a su desorden o a su deseo de ser más ordenado asocia esa recompensa y la idea de la recompensa asociada a eso hace que el niño pueda modificar la conducta y ser un niño más ordenado hemos modificado la conducta a través de 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 un en este caso un refuerzo la hemos condicionado y el niño a partir de ahí es más ordenado bien pongamos otro ejemplo este es el ejemplo de de Pablo pongamos el ejemplo de Wasson el experimento de Wasson Wasson fue el que introdujo bueno fue el uno de los digamos el uno de los principales autores por no decir el más importante de los que introdujo el conductismo en Estados Unidos bien había un niño que se llamaba Albert que tenía miedo a un ruido que se hacía dando con un martillo sobre una chapa metálica Wasson lo que hizo fue que este niño que se llamaba Albert cogió unas ratas blancas y las hizo que el niño las puso las puso junto a ese el niño las viera junto a esa chapa junto a ese martillo y entonces el niño daba esos golpes sobre la chapa el niño tenía miedo pero el niño empezó a asociar las ratas con la chapa y con el miedo que le producía el golpe sobre las chapas con lo cual llegó un momento en que tenía miedo a las ratas tenía también miedo a las ratas igual que al martillazo que se daba en la chapa pero es que luego Wasson siguió y eso lo hizo con perros si no recuerdo mal creo que lo hizo también con una oveja creo incluso lo hizo con el gorro de papá Noel con un gorro de los que lleva papá Noel el niño cogió miedo a todos esos objetos porque asociaba asociaba el miedo el miedo que en primer lugar tenía al golpe sobre la chapa asociaba luego la rata la asociaba eso la oveja la asociaba eso el perro lo asociaba eso el gorro de papá Noel con lo cual se creó se condicionó se condicionó esos miedos a partir de como he dicho lo mismo que hice por la a partir de la asociación de esos objetos con el miedo original que era el miedo al golpe que se daba en la chapa bien vamos a ver a partir de todos estos experimentos podríamos hablar de muchos más podemos hablar de muchos más pero no tenemos tiempo sería un vídeo excesivamente largo a partir de todos estos experimentos con animales se fue creando una teoría del aprendizaje una teoría del aprendizaje basada en el condicionamiento basada en toda una teoría sobre refuerzos positivos y negativos etc y posteriormente todo este bagaje de conocimientos que se iba adquiriendo se aplicó a partir de todo eso se creó lo que era la terapia de conducta pero fíjese que en todo esto que les estoy hablando lo único que se tenía en cuenta lo único que se tenía en cuenta era la conducta observable por ejemplo al ver el niño que tenía miedo a los golpes sobre la chapa en ningún momento se tenía en cuenta cuáles eran qué motivos podía tener ese niño sobre el miedo que tenía a esos golpes es decir la historia del sujeto la historia del sujeto todos los acontecimientos a partir de los cuales había podido llegar ahí eso quedaba fuera de la investigación por tanto lo que quiero decirles es que en esta en esta orientación conductista queda fuera de la queda fuera de su de su investigación todos aquellos motivos que que tienen que ver con la subjetividad que tienen que ver con la historia del sujeto que tienen que ver con la trama de acontecimientos es decir de relaciones de afectos de sentimientos de representaciones que el sujeto ha ido teniendo a lo largo de su vida y que eh han llevado le han llevado a tener por ejemplo esa fobia esa fobia es decir porque a saber a saber este niño Albert como había llegado a tener esa fobia podemos verlo como como he dicho antes sobre esa sobre esa experiencia con el mendigo podemos saberlo como un hecho puramente externo pero claro podemos preguntarnos esto que les he dicho porque esa gente que se para allí a hablar con el mendigo o que no se para o que dice esto o que dice lo otro cuáles son todo el mundo interno cuál es toda el proceso de interioridad que ha tenido que hacer para hacer una cosa o hacerte otra esto no se no se tiene en cuenta en absoluto mire por ejemplo yo puedo recibir a un paciente mire le voy a contar un caso voy a hablar de voy a hablar de mire imagínese un paciente que llega y te dice que que roba y que se está poniendo en un grave peligro robando roba en todos los sitios que puede en todos los sitios que puede en un almacén en un supermercado en una joyería en un en todos los sitios que puede bien probablemente un conductista que está escuchando eso está dándose cuenta que todo eso es un síntoma un síntoma de su conducta en lo que el paciente le está diciendo que roba imagínese que teniendo en cuenta ese discurso del paciente ese discurso manifiesto manifiesto el el terapeuta le quiere crearle crea con él o sea llega a un acuerdo con él sobre una táctica sobre una estrategia para superar ese esa esa compulsión que tiene a robar imagínese por ejemplo que que la la forma de hacerlo que esto es también una forma en la que actúa algunos autores con un cita es haciéndole por ejemplo que haga una especie de a ver como diría yo una especie de registro por así decirlo de todo el proceso de cada vez que roba y por ejemplo pues estuve el día 18 en tal sitio y robé tal cosa pero ahí el 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 psicólogo le dice que anote todo el el desarrollo de las acciones que él ha hecho para para robar eso y luego por ejemplo en 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 las sesiones en las sesiones luego cuando el el paciente va a la sesión siguiente comenta con su terapeuta todo eso comenta con su terapeuta todos los hechos que han ocurrido y el terapeuta intenta por así decirlo hacer un refuerzo de todas aquellas conductas positivas que ha tenido y ayudarle a a superar esa conducta a base de condicionamientos y a base de refuerzos bien un psicoanalista un psicoanalista que haría que haría vamos a ver lo primero escuchar muy atentamente al paciente escuchar lo que le está contando pero inmediatamente se preguntaría se preguntaría que hay detrás de la conducta esta estoy escuchando esta conducta no es que el psicoanalista no atienda lo que el paciente le está diciendo sobre esa conducta manifiesta hombre ya lo creo que lo atiende y muchísimo muchísimo pero al mismo tiempo se pregunta bueno pero que es lo que hay detrás que es lo que lleva esta persona a a a coger todos estos objetos a robar todos estos objetos es solamente un placer así momentáneo que experimenta por el hecho de poseer algo de tener algo que no tiene o incluso que tiene porque muchas veces no se roba lo que se tiene lo que no se tiene a veces se roba lo que se tiene de cosas que ya se tienen por ejemplo un móvil pues a lo mejor tiene un móvil pero roba otro a lo mejor uno tiene una botella de whisky en su casa pero roba otra o a lo mejor uno roba un reloj y tiene tres en su casa etc entonces es decir en el conductismo el el terapeuta está atendiendo está dándose cuenta está prestando mucha atención al síntoma a la conducta observable la conducta manifiesta y a partir de ahí crea con el paciente una especie de de proceso de estrategia de táctica basándose en eso para intentar ayudar a esa persona a superar eso pero claro claro fíjense ustedes eh cuántas cosas cuántas cosas han intervenido en esa conducta de este paciente cuántas cosas que para poder realmente para poder realmente ayudarle a superar eso tenemos que entender cuántas cosas de la historia de ese paciente cuántas cosas de la subjetiva de ese paciente un montón un montón si no entendemos eso cómo vamos a poder situar ese síntoma dentro de la historia dentro de su historia dentro de su vida es como como coger una pieza una pieza de un motor y realmente el sentido de esa pieza está en relación con el funcionamiento de todo el motor no está por sí sola esa pieza no tiene sentido esa pieza tiene sentido en tanto cuanto entra dentro del sistema eléctrico del sistema mecánico del sistema electrónico y luego de todos los sistemas relacionados entre sí con eso esa es la forma de actuar el psicoanálisis el psicoanálisis no solamente tiene en cuenta la conducta observable claro que tiene en cuenta la conducta observable pero no solo la conducta observable no solamente el síntoma sino que intenta buscar intenta buscar la explicación del síntoma intenta buscar qué hay detrás del síntoma qué se esconde detrás de aquella conducta es lo que le he dicho antes esos señores que van por la calle y ustedes los observan y parece que están que se quieren mucho pero resulta que detrás de esa conducta aparente hay un odio claro del uno hacia el otro porque son competidores porque etcétera pero resulta que se han saludado aparentemente tan probablemente pues porque les interesa para sus negocios porque no me interesa tener a este como rival porque viene bien me viene bien por ejemplo sus negocios son complementarios y el hecho de llevarme bien con este me hace que mi negocio vaya a ir mejor bien entonces bueno yo creo que esto yo creo que esto da una idea una idea quizá evidentemente no no muy amplia pero yo creo que sí con una cierta suficiencia para entender cómo procede el psicoanálisis y cómo procede el conductismo ahora bien los conductistas dicen el psicoanálisis es una charlatanería el psicoanálisis no no se verifica no tiene una verificación ustedes saben que el método científico y entiendo por método científico el método el método el método el método hipotético deductivo ustedes saben que el método científico que inauguró Galileo tiene tres pasos una es la observación otra es la experimentación perdón una es la hipótesis otra es la a ver se me ha ido otra vez el santo al cielo lo hipótesis experimentación y luego la verificación la verificación bien perdónme un momento voy a mirar esto para para no confundirles a ustedes sí la observación la hipótesis y la verificación bien entonces esto que se dice del psicoanálisis bueno es que el psicoanálisis no se lo que le falta es la verificación lo que hay entre el paciente y el analista no se verifica no se verifica no se verifica quiere decir así como no que no sabemos si es verdad o mentira no sabemos si es cierto o es erróneo por fin y al cabo la definición de ciencia es conocimiento conocimiento cierto conocimiento cierto y objetivo y válido universalmente que sea válido aquí en la china esa es la definición de conocimiento objetivo conocimiento cierto objetivo y con validez universal bien entonces dicen no se puede verificar quien ha dicho que no se puede verificar lo que pasa es que es una forma de verificación hay muchas formas de verificación la forma de verificación en la que yo verifico lo que está pasando es que cuando yo estoy con un paciente estoy construyendo hipótesis sobre lo que está pasando la medida que él va hablando por ejemplo el señor que roba que roba cuando en la primera sesión este señor me está hablando de todo lo que le pasa yo estoy ya trabajando en mi mente estoy trabajando sobre todos los datos que él me dice y como trabajo trabajo teniendo en cuenta toda la teoría psicoanalítica que se ha construido por ejemplo sobre ese tipo de síntomas hay toda una teoría construida por miles de psicoanalistas durante más de un siglo en el mundo entero que ha construido un saber partiendo de la experiencia clínica no es un saber construido sobre ideas abstractas no es un saber construido sobre ideas generales no es un saber que ha partido de la observación de la observación eh y que a partir de ahí eh poco a poco poco a poco todos esos psicoanalistas han ido creando una teoría una teoría esa teoría esa teoría evidentemente eh eh ha partido de muchas sesiones clínicas en las que por separado esos psicoanalistas han observado una serie de fenómenos que el paciente les estaba transmitiendo y que reflexionando y relacionando todos esos hechos todos esos fenómenos han podido ir creando una relación la relación que existe entre todos esos fenómenos y a partir de ahí poco a poco se ha creado un constructo una teoría por ejemplo por ejemplo de la neurosis obsesiva por ejemplo la neurosis obsesiva la neurosis obsesiva ustedes dirán una persona con un claro carácter neurótico obsesivo es una persona muy compulsiva es una persona muy rígida es una persona que tiende a un orden excesivo que tiende a una a unas conductas muy heterotipadas a unas conductas muy repetitivas eso es lo que podemos observar en una en una persona pero eso para llegar a esa abstracción a esa especie de construcción teórica ha habido que escuchar a muchas personas a muchas personas y luego aislar aislar todos esos fenómenos todos esos hechos psíquicos que lleva que evidentemente comportan una conducta y a partir de ahí crear una teoría sobre lo que luego llamamos neurosis excesiva pero fíjese una cosa el psicoanálisis no se queda ahí ¿qué es lo que hay detrás? ¿por qué una persona se ve obligada a construir una conducta tan rígida tan repetitiva tan tan encasillada? ¿por qué? eso es lo que no es eso es lo que no está en los fenómenos observables eso es lo que el propio paciente desconoce eso es lo que está en el inconsciente de esa persona el inconsciente de esa persona en la medida en que vamos avanzando en todo aquello que no es consciente en esa misma medida vamos dándonos cuenta de qué es lo que hay detrás de eso y por ejemplo les diré por ejemplo una cosa que hay detrás detrás de una conducta tan repetitiva tan rígida tan tan realmente el paciente se ve esclavo de una conducta que no puede que no puede flexibilizar ¿qué es lo que hay? hay un temor un temor muy grande a la espontaneidad y esa espontaneidad ¿por qué un temor tan grande a la espontaneidad? porque creo un sistema de defensas que son la rigidez la compulsión o la repetición un orden muy sistemático etcétera porque realmente realmente si fuera espontáneo aparecería algo que me asusta que me da miedo por ejemplo la agresión la violencia entonces tengo que frenar todo eso a través de un sistema rígido obsesivo que crea una barrera frente a todo aquello que sería la aparición de toda la violencia reprimida que hay dentro de mí entonces me convierto o la persona se convierte en todo aquello en una persona aparentemente que parece que parece que nos violenta pero claro ¿por qué? porque ha creado todo ese sistema defensivo esto esto por ejemplo la teoría sobre la neurosis obsesiva evidentemente se ha creado a base de digamos de la observación de la observación de todos todos los hechos que han contado a montones de psicoanalistas en el mundo personas que tenían este tipo de problema y el psicoanalista ha ido relacionando todos esos fenómenos y a partir de ahí dándoles un sentido y a partir de darles un sentido ha ido construyendo una teoría sobre eso que después ha llamado la neurosis obsesiva como puede ser sobre las adiciones o puede ser sobre la histeria o puede ser sobre las fobias o puede ser sobre la anoresia o puede ser sobre las depresiones o puede ser sobre la esquizofrenia etcétera entonces lo que quiero decirles es que el psicoanálisis procede empieza tiene en cuenta la conducta observable la conducta manifiesta lo que el paciente cuenta la realidad objetiva lo que cuenta de su trabajo de su familia de sus amigos de su mujer de sus hijos de sus padres de sus hermanos por supuesto que tiene en cuenta todo eso muy en cuenta pero no se queda ahí porque sabe que hay algo más porque sabe que no se puede sentir el sentido de la vida de esa especie si no entra dentro de la trama de su vida longitudinalmente y transversalmente para entenderla y encontrar un sentido por tanto construir una teoría construir una terapia construir una teoría psicológica por ejemplo sobre las fobias o sobre la neurosis excesiva partiendo solo de la conducta observable es decir por ejemplo partiendo solo de que ese niño Albert Albert que tiene miedo a los golpes que se dan en una chapa metálica luego podemos podemos construir podemos crear un miedo un miedo digamos a ese perro a esa oveja a ese gorro de papá noel porque hemos condicionado su miedo hemos asociado ese gorro de papá noel al miedo que tenía al golpe sobre la chapa eso ¿qué explica eso? explica muy poco muy poco no explica casi nada no explica casi nada de por qué ese niño tiene miedo si podemos decir tiene miedo al gorro de papá noel porque el niño asocia el gorro de papá noel al golpe sobre la chapa pero ¿por qué ese niño tiene miedo tiene miedo al golpe sobre la chapa? podemos decir bueno porque el golpe sobre la chapa es un ruido muy poderoso y tiene miedo pero fíjense que nos quedamos no hemos investigado nada porque no hemos investigado nada además esto sería una cosa tan simple cuando un paciente va a verte no te dice ah mira usted yo tengo miedo al ruido sobre los coches que oigo en la calle el paciente el paciente no va con un átomo de su conducta para hablarte de ese átomo el paciente te habla de ese átomo en relación a otras muchas cosas de su vida por tanto cuando tú te sitúas frente a ese paciente no te sitúas solamente frente a una especie de aspecto de su conducta aislado sino que el propio paciente te está llevando a un universo de fenómenos de hechos de 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 relaciones de sentimientos de representaciones de afectos de historia de relatos de su vida que forman un todo en el cual se integra ese pequeño hecho que es el síntoma probablemente que al paciente que el paciente trae pero que a partir de ahí tenemos que entrar en la trama de su vida bien bueno siempre digo una cosa voy a acabar ya siempre digo una cosa a mí no me gusta hablar leyendo las cosas y leyéndolas no me siento cómodo prefiero hablar de esta forma mucho más libre aunque mi discurso muchas veces pueda tener ciertas lagunas o que no me acuerdo de algo o que o que o que realmente me olvide de cosas soy consciente de eso pero aún así quiero hacerlo así bien como este es un tema que me preocupa mucho esos ataques que se hacen al psicoanálisis sí que les voy a decir que a partir de ahora en el blog y en los comentarios voy a hacer comentarios sobre esto y pondré muchos ejemplos muchas cosas que hoy no han salido aquí muchas cosas que completaré con esos comentarios y en los vídeos que grabe a partir de ahora voy a hacer muchas referencias a todo esto desde diferentes ángulos y de diferentes autores y de diferentes momentos de la digamos de la evolución tanto del conductismo como del psicoanálisis y voy a referirme también a todo lo que tiene que ver con con el concepto de ciencia con los métodos científicos y con porque todo esto todo esto está muy relacionado justamente con aquello que dice el conductismo dice que ellos son muy científicos y sin embargo dicen que el psicoanálisis no es científico por tanto a todo esto me voy a referir a partir de ahora en los comentarios en los vídeos en los artículos etcétera porque quiero que sea un punto central del blog del blog bien pues nada agradecerles a todos ustedes la atención que que presten a este a este vídeo y y también pedirles que participen en el blog que expresen sus opiniones en los comentarios y que por ejemplo sobre este tema pueden opinar tanto los que sean de una tendencia como de otra y y de esta forma podremos aclarar alguna cosa mi punto de vista mi punto de vista como ustedes saben es siempre que debemos realmente entre los que trabajamos con el psicoanálisis con el conductismo con el cognitivismo con cualquier otra digamos orientación lo que deberíamos hacer realmente es 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 realmente trabajar en trabajar juntos y realmente procurar que haya un ligado entre nosotros y un entendimiento bueno muchas gracias y hasta el próximo vídeo